...alma que no se encuentre, si hay un... Estefanía, ¿qué estás haciendo aquí? Solo vine a decirte que mi hermana no va a venir. ¿Cómo que no va a venir? Lo que ustedes piensan hacer es una locura. No puedo creer que seas capaz de abandonar a tu esposa y a tu hijo. Yo no tengo otra salida. Eso es un pretexto. Lo que tú quieres hacer de ninguna manera tiene justificación. Tú sabes lo que ha sido mi vida con Alfonsina. ¡Un infierno! Aún así, ellos no se lo merecen. Qué desilusión, Rosalba. Pensé que eras otro tipo de hombre. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿No te das cuenta que me estoy ahogando al lado de Alfonsina y estoy tratando de respirar? ¿Tú crees que no tengo derecho a ser feliz? ¿Y tú crees que vas a ser feliz así con ella? En estas condiciones están muy equivocados los dos. No la quiero, Estefanía. La amo. No voy a dejarla ahí. No quiero perderla. Pero no, no. Y preferiría estar... No huyendo como si fueran unos delincuentes. Ya. Me importa muy poco lo que la gente pisa de nosotros. Ya tomé la decisión y me voy a ir con Carmina. No, Rosendo. ¿Qué vas a hacer? Me voy al pueblo por ella. No me importa a quién tenga que quitarle el camino, pero me voy a ir con Carmina esta misma noche. Baja a la velocidad. No puedes manejar así con esta lluvia. No, Estefanía. Quiero llegar al pueblo cuanto antes. Nadie va a impedir que Carmina y yo estemos juntos. Rosendo, no puedes perder la cabeza de esta manera. Esto es una locura. Ya te diría que puedes pedirlo todo. ¡No! ¿Qué no te dije? ¡Cuidado! Virgen Santísima. ¡Ay, me suelto! Tenía que detenerlos. No se preocupe. Yo voy a conseguir ayuda. ¡Ayúdenme, por favor! Hubo un accidente. ¡Estefanía! 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 ¡Mi amor! ¡Estefanía! ¡No! ¡No! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Valía! ¡Estefanía! ¡No! ¡Estefanía! 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 ¡Thata0 Laeeeeaah! La alma que no se encuentra